Bienvenidos amigos a este tercer bloque y sigo recorriendo el canal de Panamá. No solo mercadería ven y vieron pasar, también la música hizo el mismo recorrido que esos containers. Todos los barrios tenían sus comparsas, tumbadoras, la gente bailando. Yo quedaba acá en las tumbadoras, quedaba acá por los timbales, la percusión, la campana, el bongó. Yo recuerdo que yo era flaquito, las tumbadoras, una tumbadora así me pesaba. Y tú la agarrabas y te la tenías que amarrar aquí y tocando por toda la calle. Y en la caminada. Yo recuerdo que esto aquí me sollaba y los muchachos, los más grandes, yo dije, pelado, yo creo que ya te amo. Yo dije, no, 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 yo estoy bien, yo estoy bien. Y para seguir, para que no me quitaran la tumbadora. Me gustaría que me muestres cómo sería el toque del carnaval. Ok, son varias tumbadoras. Varias tumbadoras donde básicamente el ritmo base, donde se llama el base. Hay otro de otro tono. Que va haciendo. Que va haciendo. Y eso va con cantos. Va con cantos, exactamente. Entonces hay, hay uno que va replicando. Que va. ¿No? Tira para atrás el repique. ¿Y los cantos que son religiosos? No, no, no. Son cantos alusivos al carnaval. Ah, ok. Alusivos a la reina, alusivos de repente una puya contra la comparsa contraria. Ah, ok. Entonces hay varias, varias, varias cuestiones artesanales que se incluyen dentro de la comparsa. Que es por lo menos un... Los disfraces. Los disfraces. Carroces. Y dentro de los instrumentos, las campanas. La campana es como la gogó brasileña. Exactamente. Pero son campanas hechas por nosotros. Acá las hacemos de una manera particular. Ok. ¿Qué tienen? ¿De dos? A veces hasta de cuatro. ¿De cuatro? De cuatro. Las juntamos, se soldan. Ah, sí. Ok. Y un chequere, que no es propiamente chequere, pero que hace el papel de chequere cubano. Grande. Grande. Que lo que lo hacían con las dos cosas de tapar la basura. Ah, mira. La juntaban. Y lo sostenían con él. La soldábamos por el medio y le echábamos arroz y piedra. Artesanal. Por lo que me decía este amigo, la música brasileña también dejó su marca en esta zona. Para comprobarlo fui a la localidad de Colón, me metí en el barrio más caliente de la ciudad y apareció lo que buscaba. Para comprobarlo fui a la localidad de Colón, me metí en el barrio más caliente de Colón, me metí en el barrio más caliente de Colón, me metí en el barrio más caliente de Colón. Leandro Lavalle para servirle. Estamos en la calle 6 y 7, la recepena. Esta es la comparsa, los brasileros, la más veterana de la república. Desde mi inicio de la infancia, mis padres siempre con esa alegría, ese entusiasmo, nos fueron inculcando a todos nuestros hermanos lo que era el carnaval. Entonces, de pequeño siempre, eso se lleva en la sangre, de pequeño lo tengo en la sangre. Fui creciendo con el grupo de amigos y fuimos inculcándonos, involucrándonos en lo que es la comparsa de los brasileros. Como diría mi padre, los carnavales en Colón ya no es lo mismo de antes, pero para nosotros lo que nos gustan los carnavales es una vida. Igual al que le gusta el fútbol es su vida, al que le gusta el baloncesto es su vida. Para mí los carnavales significan un mes de traje, un mes en el cual me separo de mi familia, de mi esposa, de mi trabajo, me involucro. Ahora que soy presidente de la comparsa, 110% en lo que es la organización, porque es algo que se lleva adentro. La 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 Bueno, distinguidos, le doy la bienvenida para que pase por lo menos a ver algo de nuestra remembrancia, por decirlo así. Así que bienvenidos. Este es nuestro emblema que es el perico. Como me gustaría que ustedes pasaran unos carnavales aquí en Panamá también, para que se den cuenta cómo se usa en Panamá, y que no es mentira lo que les estoy contando. ¡Viva Panamá, viva Argentina y viva América! ¡Viva Panamá! ¡Qué sorpresa encontrar esos sonidos en Panamá! No se preocupen si no ven cosas del folclore tradicional, es que para ver esas cosas en Panamá hay que trasladarse y viajar un poquito. Les dejo un picadito de las cosas que se encuentran, pero que verán en próximos especiales. ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Vamos a seguir viendo mucho más de Panamá en un ratito nomás después de este corte. Mi nombre es Baiano y ya sigue MP3.